Tú quieres hasta que te quieren y cuando te quieren quieres no querer aquel al que te quiere de hace tanto Prefieres al que quiere y eres demasiado guapa como para seguir llorando, sigo analizando Tú quieres chicos fieles pero puedes dar tus mieles a otros seres y muchos quehaceres que buscan encantos Quieres tus placeres y no mueres y tu sede retrocede mientras tú puedas seguir solo avanzando Quieres que te veneren, que separen y esperen pero no deben porque eres una persona de espanto Les estoy avisando, me vuelvo a odiarte tanto pero hay tantas como tú que me estoy desencajando Quiere tu sangre beber y los mueve si no llueve a su gusto pues no te des una víbora con gancho ¿Quiénes son ustedes que me tienen en sus sedes? Si no pueden repetir el estribillo estáis fallando Mi deber es avisarle que no caigan en sus redes y sucede desesperen, rueguen la muerte con llantos Suelen ser enormes los placeres que preceden a mujeres que prueban solo contigo el tiro al blanco Puede ser el ángel más dulce que pruebes, suele ser muy breve que te enleve del level y ahí es cuando Puede ser tu feber, tortura que accede al cerebro solo pa' que te enteres de que no tienes el mango Se ve que de peque no tuviste más nenes y ahora sugieres que te lleven al cielo pero volando Juegan con ventaja por sus genes, tú no esperes que toleres a esas mujeres que me han hundido en el fango Hoy solo se necesita una para perder papeles, si los pierdes recupéralos no preguntes por cuánto Como ángeles huelen pero no esperes que vuelen porque no pueden, son demonios disfrazados con traje y trancos Se ha dormido tu corazón, víbora con gancho Se has perdido toda razón, víbora con gancho Se ha dormido tu corazón, víbora con gancho Se has perdido toda razón, víbora con gancho